Philip Arthur Fisher fue un inversor estadounidense. Es considerado el padre de la inversión en crecimiento o growth investing y es habitual verlo en las listas de los mejores inversores de la historia. Sus señas de identidad fueron su gran paciencia y su convicción por invertir a muy largo plazo. Como legado nos dejó su método de 15 pasos para analizar y escoger buenas empresas para su cartera con grandes perspectivas de rentabilidad a largo plazo. En este vídeo vamos a ver su exitosa trayectoria y las claves de su filosofía de inversión. Phil Fisher nació el 8 de septiembre de 1907 en San Francisco, California. Desde joven se interesó por los números y la verdad es que se le daban bien. Era un niño tímido e introvertido, disfrutaba más leyendo a solas que jugando con otros niños. También era muy inteligente y se graduó de la escuela con tan solo 16 años. Empezó sus estudios de economía en la Universidad de Berkeley y después se trasladó a la recién creada Stanford Business School. Ahí es donde aprendió análisis de empresas analizando pequeñas compañías locales, algo que influyó mucho en su posterior carrera profesional y en su filosofía de inversión. En 1928 y tras terminar sus estudios empezó a trabajar como analista de valores en el Anglo London Bank de San Francisco. En 1931, con solamente 24 años, abandonó su empleo como analista para fundar su propia empresa de inversión y gestión patrimonial, Fisher & Company. Fisher dirigió su compañía durante 67 años hasta retirarse a los 91 años de edad. Solo se detuvo durante unos meses cuando se alistó para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Con la libertad que le daba su propia empresa empezó a desarrollar su filosofía de inversión. En pocos años, Fisher & Company se fue labrando un prestigio en el sector. En cambio, el propio Fisher se mantenía bastante discreto. Por su carácter introvertido, evitaba las entrevistas y la exposición pública. Empezó a ser reconocido cuando publicó su primer libro. En 1958, Fisher publicó su primer libro, Common Stocks and Uncommon Profits. En español, Acciones Ordinarias y Beneficios Extraordinarios. En él explica la filosofía de inversión en la que basó toda su carrera. Este libro de inversión se continúa leyendo a día de hoy y se ha convertido en un clásico de la literatura financiera. Uno de los mensajes más importantes del libro es algo que el propio Fisher solía repetir con frecuencia. El mejor momento para vender una buena acción es… casi nunca. En el libro, Fisher explica las bases del método que utilizaba para analizar negocios. El libro generó interés rápidamente y dio a conocer a su autor como el pionero de la inversión en crecimiento o growth investing. Fisher llevaba muchos años utilizando estos métodos para invertir su propio patrimonio y el de sus clientes, pero hasta la publicación del libro no había divulgado sus ideas. Esta fue su obra más destacada y la que le dio reconocimiento y fama. Pero escribió tres libros más. En 1960, publicó Paths to Wealth through Common Stocks. En español, Camino a la riqueza con acciones ordinarias. En 1975, publicó Conservative Investors Sleep Well. En español, Los inversores conservadores duermen bien. Y su último libro lo publicó en 1980, cuando ya tenía 72 años, titulado Developing an Investment Philosophy. En español, Desarrollando una filosofía de inversión. En 1999, Fisher se retiró, con 91 años de edad y tras 67 años seguidos al frente de su empresa Fisher & Company. Murió el 11 de marzo de 2004, a los 96 años. Su hijo, Kenneth Fisher, es también un exitoso inversor con un patrimonio superior a los 2.000 millones de dólares. Fundó también su propia firma, Fisher Investments. Phil Fisher es considerado un pionero en la inversión en crecimiento o growth investing. Morningstar dijo que era uno de los grandes inversores de todos los tiempos. Su estilo de inversión tenía cuatro características muy claras. 1. Buscaba siempre negocios de muy alta calidad, no solo oportunidades buenas a bajo precio. 2. Defendía ir contra la multitud. Siguiendo al rebaño no es posible tener gran éxito en el mundo de la inversión. 3. Invertía a muy largo plazo. 4. No se preocupaba demasiado por diversificar su cartera. Invertía tanto en empresas consolidadas como en pequeñas empresas de reciente creación. Eso no le importaba, la clave era que el negocio cumpliera con los criterios que él consideraba importantes y que indicaban un buen potencial de crecimiento a largo plazo. Tampoco le importaba diversificar siempre y cuando todas sus acciones cumplieran sus criterios. Según sus propias palabras, no quiero muchas buenas inversiones, quiero pocas excepcionales. Fisher realizaba un análisis concienzudo de cualquier empresa en la que se planteaba invertir. Para él era muy importante basar sus decisiones en los datos y en la razón y dejar a un lado las emociones y los posibles sesgos cognitivos. De hecho, el propio Fisher dijo, en la bolsa, tener un buen sistema nervioso es incluso más importante que tener una buena cabeza. En su libro detalló las 15 preguntas que siempre buscaba responder sobre una compañía para decidir si invertía en ella o no, de las cuales extraemos sus 15 claves de una gran inversión. 1. La compañía debe tener productos y servicios con el suficiente potencial de mercado para aumentar las ventas durante años. 2. La empresa trabaja de forma constante en desarrollar nuevos productos y servicios para futuras ventas y explota todo el potencial de crecimiento de los productos y servicios actuales. 3. La empresa realiza inversiones efectivas en investigación y desarrollo. 4. Tiene un destacado sistema de ventas. 5. Tiene un buen margen de beneficio desde hace años. 6. Tiene una estrategia clara, definida y realista para mantener o mejorar ese margen de beneficios. 7. Tiene contratos vigentes de proyectos o de compra. 8. Su equipo ejecutivo tiene buenas relaciones internamente y también dentro del sector. 9. Tiene un equipo gestor muy competente y, por lo tanto, una buena gestión. 10. Realiza análisis de costes y controles de contabilidad periódicos y exhaustivos. 11. Tiene aspectos destacados que diferencian a la compañía de su competencia actual. 12. Tiene una visión de beneficios a largo plazo. 13. No se prevé que necesite financiación en el futuro próximo que pueda afectar notablemente a los beneficios de los accionistas. 14. El equipo directivo es honesto y transparente. Informa a los inversores de la situación no solo cuando los resultados son buenos y se cumplen los objetivos, sino, sobre todo, cuando las noticias no son tan buenas. 15. La empresa tiene un buen sistema de gestión de integridad. La inversión más famosa de Fisher fue la que realizó en la empresa Motorola. La compañía se fundó en los años 20 con el nombre de Galvin Manufacturing Corporation. Su negocio era unos adaptadores que permitían a las radios funcionar con un enchufe. En los años 40 cambió su nombre a Motorola e inventó el Handy Talkie Again, que se considera el primer walkie-talkie que existió. Desde ese momento se convirtió en una importante empresa en el sector de las telecomunicaciones. Fisher compró acciones de la compañía en el año 1955 tras analizarla de forma exhaustiva. Fisher mantuvo esas acciones hasta su muerte casi 50 años, lo cual demuestra su paciencia, su visión a muy largo plazo y su idea de que una buena acción es mejor no venderla nunca. En este gráfico podemos ver la cotización de Motorola desde 1980. Entonces rondaba los 5 o 6 dólares por acción. En 2004, año en que murió Fisher, alcanzó los 70 dólares tras haber bajado con fuerza unos años antes por la explosión de la burbuja.com. Es decir, en poco más de 20 años la cotización se multiplicó por más de 10. Fisher compró las acciones en 1955 a un precio todavía más barato que el de 1981. Hoy la acción no está lejos de los 300 dólares. Fisher invirtió también en la empresa IBM. Viendo de nuevo su cotización desde 1980 rondaba los 14 dólares. En 2004 estuvo muy cerca de alcanzar los 100 dólares por acción, 7 veces más en 24 años. A día de hoy su valor es de unos 125 dólares. Y otra de las inversiones destacadas de Fisher fue la empresa química DuPont. En 1980 rondaba los 4 dólares y en 2004 superó los 30 dólares, casi 8 veces más. Hoy está cerca de los 70 dólares. Phil Fisher, a través de su libro, ha llegado y ha influido a miles de inversores en todo el mundo. El más famoso de ellos es Warren Buffett, quien leyó el libro poco después de su publicación en los años 60. Sus enseñanzas tuvieron una importante influencia en él. De hecho, considera Fisher su gran influencia junto con su maestro Benjamin Graham. El propio Buffett dijo soy un 15% Fisher y un 85% Graham. En un vídeo dedicado al padre de la inversión growth no podíamos dejar de comentar la comparativa entre la inversión growth y la inversión value. La inversión growth consiste en comprar acciones de empresas que se espera que van a proporcionar rentabilidades superiores a la media. No necesariamente tienen que tener un precio inferior a su valor, ni un buen dividendo, ni un buen PER. Simplemente un gran potencial de crecimiento a largo plazo. La inversión value consiste en comprar acciones de empresas de calidad que tienen ahora mismo un precio inferior a su valor estimado. Suelen ser empresas con negocios estables y sólidos, con una buena política de dividendos y con un PER relativamente bajo en el momento de la compra. Ambas filosofías no son necesariamente contrarias. Es cierto que, en general, una empresa en un momento dado pertenecerá a una de las dos categorías, growth o value, pero puede haber algunas empresas que formen parte, al mismo tiempo, de carteras value y de carteras growth durante un tiempo. En cuanto a los resultados históricos de cada filosofía, suele ser algo cíclico. En épocas de mercados alcistas, especialmente si el acceso al crédito es fácil y barato, las acciones growth suelen dar un rendimiento medio mejor. En cambio, en épocas más convulsas para los mercados y para la economía, florecen más las empresas value. Entonces, ¿cuál elegir? Ambas son buenas opciones y a largo plazo darán buenos resultados. Una combinación permite aprovechar las buenas épocas de ambas. En cualquier caso, siempre es positivo aprender de las dos filosofías. Sobre todo, si inversores de gran éxito como Benjamin Graham o Phil Fisher nos dejan su sabiduría por escrito. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal de Value School. Tienes aquí otro vídeo sobre el gran inversor Charlie Munger que también te puede gustar. Un saludo y hasta pronto.